Otros ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en México el pasado 3 de marzo fueron localizados, dos de ellos sin vida. El presidente de ese país, Manuel López Obrador, indicó que castigarán a los responsables de este hecho. Esta y otras informaciones en el ámbito internacional con María Esther Ordóñez. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dio a conocer que se localizaron a las cuatro personas de nacionalidad estadounidense que fueron secuestradas el viernes 3 de marzo en Matamoros, México. Se reportó que dos de ellas fueron encontradas sin vida y hasta el momento se ha detenido a una persona por estos hechos. De igual forma, han sido publicadas imágenes donde se observa el momento en el que secuestran a estas personas mientras se ve a dos cuerpos sin vida en plena calle. Al respecto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá castigo para los responsables y las personas involucradas en el caso. Las víctimas llegaron a México para un procedimiento estético médico, pero en el camino fueron secuestrados.